A través del cotejo de huellas dactilares y de análisis forenses de fisonomía, el gobierno federal confirmó que la persona abatida en el municipio de Colón, en Querétaro, la noche de ayer, es Enrique Plancarte Solís, alias El Quique Plancarte, líder de los Caballeros Templarios. En un mensaje a medios de comunicación, Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, informó que Plancarte fue ubicado después de dos días de operativos de las fuerzas federales en el municipio de Colón. Rubido agregó que el capo de los Caballeros Templarios estaba relacionado con al menos 30 averiguaciones previas. Con información de diferentes agencias mexicanas de inteligencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina montaron desde el mediodía del domingo, perímetros de seguridad en el municipio y tras ubicar a Plancarte, los infantes de Marina se enfrentaron a él neutralizándolo. Plancarte, agregó el comisionado Rubido, recibió los primeros auxilios en el lugar donde cayó y posteriormente fue trasladado en un helicóptero, pero falleció antes de recibir atención médica, por lo que su cuerpo fue llevado a las instalaciones de la 17ª Zona Militar en Querétaro, donde este martes, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República le realizó los exámenes periciales correspondientes. Tomás Herón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, explicó que a través de la Coordinación General de Servicios Periciales se realizó el estudio de dactiloscopía forense, tras esta comparación de huellas dactilares de ambas manos con los bancos de datos, así como el comparativo fisonómico con identificaciones de Enrique Plancarte Solís y de Enrique Alfredo Suárez, se confirmó la identidad, en tanto que se realizan las pruebas de ADN. Se determinó que tienen correspondencia entre sí al 100%, confirmando que la persona abatida el día de ayer en Querétaro es Enrique Plancarte Solís, enfatizó. Por otra parte, tras el abatimiento de Enrique Plancarte, uno de los líderes de los Caballeros Templarios, su hija Melisa publicó en su cuenta de Facebook que nadie es eterno en este mundo. La cantante refirió que las cosas pasan por algo y mandó bendiciones a quienes no comprenden el dolor y solo fomentan más violencia. Dios es perfecto y no se equivoca, las cosas pasan por algo y siempre con la frente en alto. Aquellos que no comprendan el dolor y solo fomentan más la violencia, que Dios los bendiga. Buenas noches mi gente, bendiciones para todos, público. Gracias por ver el video.